Dice, se sitúa un libro de física de 500 gramos sobre un plano inclinado de 15 grados. Yo espero no tener que explicarlo a esta gente, pero si se lo explicara diría, se pone una revista porno sobre un plano inclinado y entonces atienden. Es increíble. 15 grados. El libro tiene una masa de 0,5 kilogramos. Y te preguntan, ¿razona si se moverá o no el libro si no hay rozamiento? Si no hay rozamiento, se mueve seguro. ¿Vale? Desliza siempre. Si no hay rozamiento, que digas que le pasa al libro, que desliza seguro, pero hay que explicarlo. Hay que hacer la fórmula, hay que hacer dibujitos. Si no hay rozamiento, está la N, ella, mi la. Esto es para ti, ¿eh? Ah, vale. ¿Qué más? Y ya está, ya no hay más nada. Entonces. N menos PI igual a 0. Y PX, voy a tomar que el sentido positivo es para abajo, porque me da la gana. Igual a masa por aceleración. Ya te han quitado la hernia discala, ¿no? No, que vale. Es que no... ¿Qué tiene? Tiene la parte derecha, así que algo así. Pero parece que tengo los tobillos bien. O sea, que tiene los tobillos bien. Sí, eso. Me ha dicho, me ha mirado los tobillos y me ha dicho que tiene los tobillos bien. Ya. Ahí lo han hecho mismo. Y me han hecho ponerlo así. Bueno, yo también te voy a ponerte así. Ponte así, ¿eh? Me lo tiene que poner increíble. Ya, ya, ya. No se falta que lo explique, tranquila. Es una broma. No. A ver, ¿cuál es el ceno y cuál es el ceno? ¿Qué? En la rayita. Como ni raya aquí. Aquí más raya que un sábado en el puerto. Sí. Ten cuidado si se daña la espalda. ¿Qué? No tienen WhatsApp. Los médicos. ¿Qué? Lo de estar en la rayita está así discontinuo. Sí. ¿Qué pone ahí? P. De... ¿Por qué ponen los labios así cuando te hacen una foto para tú en ti? ¿Yo? Sí. Ya. ¿Y arriba? ¿Dónde se pone la espalda? Más. Vamos a ver. Si este ángulo es 15 grados por triángulo semejante, este ángulo es 15 grados. Entonces, el I es el coseno porque es el que toca el ángulo de 15 grados, que es justo al revés de antes. ¿Acordáis antes que era al revés? ¿O no os acordáis? Por eso digo que lo hagáis siempre. Lo penséis. No os pongáis ahí lo primero que se os ocurra. Pi. P por coseno de alfa. Y como P es M por G... Entonces, si os fijáis, aquí no hay ninguna fuerza que se oponga a la aceleración. De hecho, no influye ni la masa que tenga. La aceleración es G por el coseno del ángulo que forme. 9,8 por el coseno de 15. Deslice y punto. Y ahora vamos a ver qué pasa. Porque me dan un pedazo de coeficiente de rozamiento. Que no veas. En este no. Ahora me dicen qué pasa si hay rozamiento. Si no hay rozamiento. Ahora dice, si hay un coeficiente de rozamiento de 0,5. 0,5 es muy grande. Bueno, 1 es el máximo. Así que... Mu igual a 0,5. Entonces, el eje Y es igual. ¿Vale? Igual. Pero en el eje X hay una fuerza de rozamiento que va hacia atrás. Va a tender a moverse para abajo. Y hay una fuerza de rozamiento que yo he dibujado bastante larga porque el coeficiente de rozamiento es muy grande. Entonces, lo que tengo que hacer es comparar la PX con la fuerza de rozamiento. Si la PX es mayor que la fuerza de rozamiento se cae, pero si no, no. Entonces, voy a poner lo que vale cada una. PX es M por G por el seno. U me parece que... Que... Y la fuerza de rozamiento es mu por N. Que es M por G por el coseno del ángulo. La masa no influye. Y ahora voy a calcular cuánto vale. 9,8 por el seno de 15. Uy, que más rollo me da esto. Uy, 9,8 por seno de 15, porque 15 es un ángulo muy pequeño, da 2,54. Y lo otro da... 4,73. ¡Oh! ¿Qué quiere decir que la aceleración es negativa? Según esto, empezaría a subir para arriba, ¿no? Lo cual es físicamente imposible. Esto quiere decir que se queda parado. ¿No vas a poner libro o empezas a subir para arriba la rampa? No. No puede ser. No. 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 Camila. No. Acción, reacción. Se queda ahí diciendo, bueno... ¿Qué haces?